Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy hablaremos de la esofagitis por cáusticos. ¿Qué son los cáusticos? Pues aquí vemos una gran botella que parece que es de lejía, así que algo tendrá que ver. Los cáusticos son productos corrosivos como ácidos y bases fuertes que provocan inflamación química del esófago provocando la esofagitis. Dentro de los ácidos, por ejemplo, tendríamos el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, que provocan una necrosis del tejido por coagulación superficial, por lo que suele ser poco profunda y presentarán menor gravedad que los alcalinos que ahora veremos. Los alcalinos, que serían sobre todo a la ingesta de lejía, y por eso hemos hecho este dibujo tan grande de la lejía para tenerlo presente, esta lo que hace es provocar una necrosis por liquefacción inmediata y edema profundos y avanza incluso después de su exposición, por lo tanto es más peligrosa que no la de los ácidos. Pero ¿quién se tomaría cáusticos? Alguien que no supiera lo que evidentemente es. Esto es en un 80% de los casos, donde lo vemos en niños menores de 5 años que lo han ingerido generalmente de forma accidental. Pero también hay adultos, que sería el 20% restante, que por lo general, a lo contrario que en niños, suele darse con fines suicidas. ¿Y qué clínica presentará la persona que haya ingerido cáusticos? Podemos diferenciar tres fases, una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. En la fase aguda presentan por lo general dolor intenso, disfagia, náuseas y vómitos. Y dependiendo del tipo de daño más específico, pueden presentar odinofagia, que hemos hecho esta llama, si hay quemaduras en la faringe o si afectan la laringe, presentarán disfonía y síntomas respiratorios, pero el edema de la glotis. Puede haber también neumonitis química, que lo hemos dibujado así como en forma de flechita verde, porque se da cuando después de ingerir una sustancia alcalina, que ya hemos dicho que era lejía mayoritariamente, hay una inhalación de los vapores de cloro que proviene del estómago y esto produce una afectación pulmonar provocando neumonitis química. Y además, si ha habido penetración profunda, que hemos dibujado este cuchillo, habrá dolor torácico grave, fiebre y shock. Después tenemos una fase subaguda que se da al cabo de dos o tres días en la que disminuyen los síntomas y finalmente tendríamos la fase crónica, que es cuando sobre todo se provoca esta estenosis de la zona con disfagia que será gradual a partir de la quinta o sexta semana. Y hemos dibujado pues estos aros, ¿no? Porque lo que hacen es disminuir el diámetro y por lo tanto provocaron esta disfagia, ¿no? Esta dificultad para alimentarse. Y hemos hecho también este lacito alrededor de la asa de esta botella de lejía, también para recordarlo, que es esta este, no sé si que constriñe. Todos estos síntomas que se presentan en la clínica pueden tener sus complicaciones, que también pueden ser precoces, de medio y de largo plazo. Las complicaciones precoces suelen ser perforación con media estiritis grave o, por ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda. A medio plazo, la más importante sería esta estenosis y a largo plazo encontraremos una retracción longitudinal esofágica o carcinoma epidermoide de esófago. Vale, y una vez hemos visto los dos grupos principales de pacientes que pueden presentarse con ingesta de cáósticos, la clínica y las complicaciones que producen según la temporalidad y gravedad, ¿qué tenemos que hacer ante estos casos? Primero de todo vamos a mirar, vamos a revisar la zona de la boca, faringe y laringe, pero ya sabemos que los ojos no nos llegarán tan abajo. Es por eso que para ver cómo están las estructuras utilizaremos técnicas de imagen, entre las que tenemos una placa de tórax. Hemos dibujado esta placa, estoy muy orgullosa, me gusta mucho cómo ha quedado, esta placa de tórax delante de los pulmones, que los tendría que abarcar todos, pero ya sabéis que esto es un dibujo y esto nos será muy útil para valorar si hay una lesión pulmonar y si además ha habido perforación esofágica. ¿Y por qué es importante descartar perforación esofágica? Porque la siguiente técnica que nos será de utilidad es la endoscopia, pero está contraindicada en el caso que haya perforación. Por lo tanto, primero descartar que no haya perforación con placa de tórax. Si todo ok y hace menos de 12 horas que se ha hecho la ingesta de cáóstico, podemos hacer una endoscopia. La endoscopia es de mucha utilidad porque nos permite valorar la gravedad de la lesión y decidirse un paciente, por ejemplo, con poca afectación, por poca ingesta de cáóstico, no va a precisar de tratamiento. Dicho esto, la gravedad de la lesión se puede clasificar en 4 grados. Por lo tanto, vamos a dibujarlo, tenemos 4 grados, pero vamos a dibujarlo, lo que veremos con el endoscopio. Tenemos, por ejemplo, este troce de esófago que nosotros vemos por dentro con este endoscopio, lo he representado así más o menos bien. En el primero, que sería el grado 1, tenemos una hiperemia, orofaringia y esofágica y también podemos valorar la estenosis, que en este caso será menor al 25%. En el grado 2 tendremos una úlcera, que esta redondita pues representaría una úlcera y en este caso la estenosis puede ir del 25 al 75%. En el grado 3 he dibujado esta necrosis, que está como quemadito y la estenosis en este caso irá del 80 al 100% y finalmente tendríamos el grado 4, que sería la perforación, que no tendremos, o sea, aquí no valoramos la estenosis porque está perforado y he dibujado este agujerito de perforación. Y estos serían los 4 grados en los que podríamos clasificar la gravedad de esta esofagitis por cáusticos y también nos determinará qué tipo de tratamiento aplicaremos. Y finalmente, si el paciente no está en fase aguda, también podríamos realizar un tránsito con bario que nos permitirá valorar la formación de las estenosis, pero esto no en fase aguda. Y hablando de tratamiento, ¿qué tratamiento podemos ofrecer? Lo he puesto aquí en la etiqueta, no sé si se va a ver muy bien con este fondo azul. En el caso que me dijera que no se ve bien, voy a modificarlo y lo voy a hacer de otro color, pero es que estos eran como los colores básicos o fundamentales que yo tengo en la memoria de lo que es la lejía. Va, pues volvemos al tratamiento. Podemos dividir el tratamiento en precoz o el crónico. El tratamiento precoz se da cuando esta ingesta ha sido reciente y en este caso es súper, súper importante recordad que no induciremos el vómito ni tampoco haremos lavados gástricos. Lo que ha entrado allí, allí se queda. No vamos a removerlo. Lo tendremos además con medidas generales de dieta absoluta, con fluidoterapia, analgésia y sedación. Es decir, vamos a dejar el paciente tranquilito. Y en el caso de que haya criterios clínicos de infección, daremos antibiótico de amplio espectro, pero no se utilizan de manera profiláctica de forma rutinaria. Y en el caso de que el paciente esté grave porque haya complicaciones, como por ejemplo las que hemos visto perforación, está indicada que hagamos una cirugía. En este caso realizaremos una esofagectomía o esofagogastomía cervical y gastro o yionostomía. Y por lo que hace tratamiento crónico, ya vimos que la complicación a medio plazo más importante suele ser la estenosis. ¿Y qué haremos con estenosis crónicas? Lo mismo que con las estenosis pépticas por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Le pondremos dilataciones endoscópicas. Cualquier cosa que esté cerrada intentaremos abrirla. ¿Y qué pasa si estamos delante de una estenosis completa o que no ha dilatado bien o que no termina de funcionar? O por ejemplo que hay fístulas o cualquier cosa que aunque tú le pongas una dilatación endoscópica, eso no lo arreglas. Pues en este caso podemos hacer dos procedimientos que son quirúrgicos. La primera opción, que es la más agresiva, sería una resección del esófago y plaste de sustitución esofágica, sobre todo se hace con colon. O en el caso de que las estenosis sean muy cortas, no hace falta sacarle todo el esófago, vamos a aprovechar algo. Y en estos casos se pueden hacer resecciones segmentarias y hacer anastomosis terminoterminal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, lo he intentado hacer un poco visual y dinámico con más dibujitos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.